Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Y tú, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si vives. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido, sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, 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 pregúntale hablar. Si no estuvieras tú en este amanecer, ¿a quién podría amar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer? ¿A quién sería fiel si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú cerca de mí, no habría una canción para inventar, ni habría una razón para vivir ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, no habría amor ni flores que cuidar. En mi jardín habría un corazón en soledad si no estuvieras tú. Si no estuvieras tú en esta tarde gris, ¿dónde andaría yo? Si no estuvieras tú, haciéndome sentir, ¿qué sentiría yo? Si no estuvieras tú, ¿a quién quién le iba a contar que tuve una caída? ¿Y quién me iba a ayudar? ¿Quién me iba a levantar si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú sentada junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú en este amanecer, ¿a quién podría amar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer? ¿A quién sería fiel? Si no estuvieras tú. Si no estuvieras tú. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que hasta en mis noches lo hacías Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte que hasta en mi casa lo hacían Que está acabando mi vida, que está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Que todo el camino, que se ha burlado el destino De mis proyectos de entonces Quisiera contarte que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir 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 Tu nombre Amada mía, después de tantos años Después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños soñados cada día Te sigo amando tanto, amada mía Tus ojos negros se clavan como siempre Tu beso es una llama que aún me quema Yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía Te sigo amando tanto, amada mía Amada mía, después de tantas horas de camino Tú sigues siendo playa Yo sigo siendo río Y como siempre Sigo aspirando el aire que respira Me sigo enamorando en cada amanecer Amada mía, de risas y de llanto Compañera de tardes amarillas Luna de medianoche Y sol del mediodía Serás por siempre campo Y yo semilla Amada mía Amada mía Amada mía Un día del otoño Se vestirán de blanco mis cabellos Se quedarán dormidos Tus besos Tus besos en mis besos Tus besos en mis besos Y buscaré tus manos Para me hacerlo Amada mía Amada mía Después de tantos años A tu lado Yo sigo siendo brisa Y tu montaña Y llano Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Después de tantos mares Navegados Tú sigues siendo orilla Amada mía Amada mía Y yo la vio Amada mía El mundo fue sólo de los dos Y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca Ya podría yo tocar el sol Y vaciar el mar O inventar un lugar al sur Para la libertad Conocer el principio y fin De cada estrella Y si me falta el amor, ya ves Yo no soy nada El amor Es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites Sin límites No es egoísta ni se irrita, no El amor El amor Cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites Sin límites No tiene envidia ni sabe contar Que es morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado Te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Que no morirse solo en desamor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decir Al viento Morir de amor Que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decir al viento. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos, cuando me ves abrazarla así, yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio, como una luz que se apaga así, yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien, que te has sentido feliz, sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar, y sé también, lo mucho que me has querido, yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos, cuando me ves abrazarla así, yo sé que tienes, niña, herida el alma. No puede ser, mi adolescencia pasó, dormida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí, recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñando, adiós. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón, se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas. Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación no lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Bajo la penumbra de un farol se dormirán, todas las cosas que quedaron por decir se dormirán. Junto a las manillas de un reloj te esperarán, todas las horas que quedaron por vivir te esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Junto a la estación no lloraré igual que un niño, pero te vas, porque te vas, porque me lo haré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas. De ti vas, porque te vas, porque te vas. Gracias.